La tarde de hoy nos encontramos acá en el Teatro Armando Manzanero, nada más y más o menos con Rasta Luis, fundador y líder de la banda Ayanaí. ¿Qué esperamos esta noche en el evento? Bueno, un saludo a toda la gente, es ceremonial. Bueno, ¿qué podemos esperar esta noche? Son 15 años de aventuras en esto que llamamos nosotros Ayanaí, este viaje al que llamamos Ayanaí. Son 15 años de convivencia con amigos que fueron aliados, la mayoría de ellos, más de 50 músicos que hemos tenido con nosotros. ¿Qué podemos esperar? Pues de alguna forma es la mezcla de todas las energías, estas que hemos participado en este proyecto durante 15 años, todas en un solo escenario, una vez, sea una sola ocasión. Tenemos un espectáculo diferente, es un teatro, no es cualquier tocada, no es cualquier concierto, es un teatro y necesitamos darle ese respeto que tiene el teatro. Entonces, preparamos un show muy especial, una ceremonia, ya saben que nosotros siempre llamamos al show ceremonia. Hemos preparado una ceremonia muy especial donde, por medio de nuestra música, vamos a homenajear a amigos músicos que han estado previos a nosotros en el movimiento local de música, también a músicos que han participado con nosotros en algunas producciones anteriores, y también vamos a tener a exintegrantes de la agrupación. Muchos de estos exintegrantes ya tienen otras agrupaciones actualmente, y la gente desconoce que estuvieron alguna vez con Ayanaí. Entonces, va a ser un encuentro casual, pero al mismo tiempo con mucha proyección por parte de todos los participantes. Son 18 invitados, nosotros estamos cumpliendo 15 años, y tenemos la bendición de que, ahora sí que 18 chambelanes van a estar con nosotros en esta ceremonia, en este vals de Ayanaí de los 15 años. Es un momento único, es mágico, para nosotros es irrepetible. ¿Por qué? Porque las circunstancias, por lo largo de las que estamos atravesando, salimos mucho de viaje nosotros. Entonces, tuvimos a bien que el gobierno del estado quisiera reconocernos la trayectoria que tenemos, y bueno, nos invitaban a participar en este evento, al cual decidimos llamar Ayanaí y amigos celebrando 15 años de reggae guayé. Reggae guayé porque es la etiqueta que nosotros nos pusimos. A la gente le gusta escuchar etiquetas, y nosotros dijimos, bueno, nosotros queremos tener una etiqueta que nos identifique con Yucatán, y por eso decidimos que lo que nosotros realmente hacemos es reggae guayé. Así que no importa, no importa si es muy ruso, si no lo es, eso ya es lo de menos. Para nosotros es guayé, es de aquí, es de Yucatán. Tenemos la bendición de haber sido la banda pionera en el estado. Ojo, no los primeros de Yucatán en tocar reggae, pero sí fuimos la primera banda yucateca en el estado, como tal de reggae. Y bueno, pues también es un momento para mencionar y homenajear a gente como Eli Combo, don Eliseo Pech, que en los 70s, a principios de los 70s, formó la primera agrupación de reggae en México, que se llama Eli Combo. Entonces, parte de todo esto es esto, tiene que ver con esto. Y lo más importante para nosotros, aparte de la celebración de los 15 años en esta noche, es que es nuestra forma de homenajear a un amigo, a un maestro para nosotros, nuestro sensei León Granados, ingeniero de grabación del disco Sembrando de I&I, e ingeniero de sala de I&I. Hace no más de tres meses tuvimos, bueno, él, parece que pasó a ser luz eterna, y nosotros con este concierto también queremos recordarlo y reconocerle su paso por nuestra familia I&I. Queremos reconocerle que él es familia I&I, y que estamos orgullosos de haber aprendido muchas cosas de él. Y estamos muy agradecidos ante todo, y principalmente agradecidos con el público de Yucatán, con la gente de Yucatán que, pues ahora sí que año con año ha estado apoyando. Hay gente que realmente lleva 15 años apoyándonos, y nosotros estamos muy agradecidos. Si apenas tiene dos o tres minutos de conocernos y ya nos sigue, excelente, también estamos muy agradecidos. La idea para nosotros es venir a divertirnos con la gente, es divertirnos a hacer lo que sabemos hacer, lo que nos gusta hacer, para lo que vivimos, para lo que fuimos creados en esta vida. Y qué mejor que hacerlo en un marco como es el de la Primavera Cultural, del gobierno del estado. Y bueno, agradecidos porque nos tocó un teatro muy bonito, que es el Teatro Mérida, bueno, ahora Armando Manzanero. Siempre nos gusta más llamarlo el Teatro Mérida, porque Mérida es de todos. Sí, definitivamente, ¿no? Y se identifica aparte con lo que es nuestro estado, ¿no? Y es un regreso del rey al Teatro Mérida. Entonces, esto es muy bonito para nosotros poder pasar una noche donde haremos un recorrido, desde por los temas ya clásicos de la INAH, hasta temas que van a venir en la nueva producción. Entonces, va a ser una noche muy completa. 18 invitados, va a ser un show increíble. Digo, vamos a contar con la presencia de Pilón de los Méndez, vamos a contar con la presencia de Tom, de Bulpo Proye, de Rubén Vázquez, de Suburbanos, de gente como Adán Vizcamilla, de Ruta 42, vamos a tener al Pachurush, por este lado de Calavera no canta, vamos a tener gente de Los Mayucas, con El Chino, de Orcalcú, vamos a tener de Triple 9 también, vamos a tener a Slam, vamos a tener al Padre Anderson por acá también, de Seba Fleida, vamos a tener a Tony Erosa, que fue músico de INAH, pero que también es productor del disco Centrando de INAH, vamos a tener a Ramón León, que alguna vez tocó con nosotros de fijo, ahorita está con Jan Godila, vamos a tener al señor Marcelino, de Jan Godila, un honor tenerlo con nosotros en el escenario, uno de los ensayos más divertidos durante todo esto, fue Juan Marcia de Carrera, uno de los ensayos más divertidos, la pasamos muy bien, y bueno, también vamos a tener la presencia de dos reinas de los escenarios, vamos a tener a Jennifer Ramón, a Natcha Rock con nosotros en el escenario, y también muy en lo personal, para mí es muy grato, que voy a tener a mi esposa, Tefa Burton de la calle Roots, que va también a estar participando con nosotros, ella grabó un tema con nosotros en el disco, y por eso es que está participando en esta ocasión, va a ser una velada única, ¿qué pueden esperar? Haciendo solo música propia, el mismo gobierno del estado, fue lo que nos está reconociendo, que llevamos 15 años de trayectoria, en los escenarios de México, solo con nuestra música, según hicieron su investigación, y somos los primeros que tenemos, pues esa longevidad, solo tocando nuestra música, y para nosotros es un orgullo, es un orgullo saber que si se reconoce esa labor, porque si algo le hemos pedido siempre a la juventud, a los chavos que están empezando sus bandas, sean creadores, es nuestra sugerencia, sean creadores, sean creativos, sean propósitos, para qué solo repetir música, para qué solo ser un reproductor, cuando puedes ser un creador, cuando repites algo, o sea, el buen, eres puede ser un muy buen músico, pero no necesariamente un buen creador, y a veces no necesariamente un buen músico, necesita ser un buen, un gran músico, para ser un gran creador, y eso nadie lo sabe, lo demuestra en el escenario, no somos los mejores músicos, sin embargo, disfrutamos lo que hacemos, y eso lo vives tú, lo experiencias tú, y es una experiencia que nos llevamos a ambos, lo que está de aquel lado, el público, y nosotros, porque esto solo es una conexión, somos una conexión, un enlace, entre las señales, y eso es una conexión, super, 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 Ok, ok. 15 años de Rene y Guayet. 3 de marzo 1999 Ahora nadie pisa por primera vez un escenario en Perida y cantar en Perida y cantar Damos gracias y a la mano para todo el mundo Esta noche está cantando el fin Y todas las vidas del mundo En la música de Aguas para atrás Por el suporte de la realidad Esta ceremonia, la luna de los que aparecen en esta noche Esta ceremonia va alineada y queremos pedirle un buen aplauso para el señor León de Ardavo. Un hermano de la Reina, un aliado, es el ingeniero de corazón de la Reina, al cual vamos a dedicar esta presentación a todos ustedes. En el nombre de Jack, Brazamoratai. Yucatán, Brazamoratai, encendida, encendrada en su caída, hoy y para siempre, un amor, esto es, de secretaria Yucatán, México, para el futuro entero, ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Como por encima noche, nunca hay que apelar Como por encima noche, que viento que descar Que estamos amando, vamos a tomar, vamos a tomar, vamos a tomar Que viento fumando, cantando y descarga Y viento, gozando en los pies, a lo que debemos pasar Que viento, goza, 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 goza Veniendo, fumando, sangrando, fiesta Viviendo, gozando, volando en sala, fiesta Fiesta, toda fiesta, 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 fiesta Vivo bailando, viento, fiesta Vivo bailando, subiendo, fiesta Vivo bailando, viento, gozando A ver, están leyendo todos los días, pero el tiempo va Su amor se va a pegar para no tener nunca más Goza, 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 goza Goza, 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 goza Vivo bailando, subiendo, fiesta Vivo bailando, subiendo, fiesta Vivo bailando, subiendo, fiesta ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando se acosté él, en este momento donde él ya es Luis Superior, está con nosotros siempre en el camino. Esta siguiente se llama... Cuenta. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¡Que se escucha el ritmo de Yucatán! Cuenta una historia diferente, que ahora siente, ahora presente. Donde ya la gente se consiente, de la importancia de lo que exprese. Donde la palabra contiende, para los que sean los hechos, los que cuenten. Cuenta una historia, que para viernes juntos cuentas se cambian. Cuenta una historia, con ella por el viento de una historia. Cuenta. Cuenta. Cuenta, cuenta. CClub3, California. ¡Fuelta allá! 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 ¡Gracias! 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 Porque ha llegado el momento de una falla corta. Que comience esta canción. ¡Gracias! 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 A ver si, ahora si. y 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 Vamos a continuar con esto, y esta siguiente se llama Nada Me Mentira. 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 ¡Gracias! 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 En esta siguiente vamos a pedirle a nuestro amigo Tom Klaus que pase a la señora.